Vamos a ver, álgebra básica, te dan esta fórmula, que tú ya la sabes, ¿vale? Te dicen que las dos cargas son iguales, y abajo que está la distancia que pone D, ¿no? Sí, 4 grados. Bueno, si te dicen que Q1 y que Q2 son iguales, pones Q. ¿Vale? Q por Q, Q cuadrado. ¿Ok? ¿Y ahora qué? Tiene que despejar la Q, ¿no? Es que no sé lo que me están pidiendo. La Q, la Q, le hay enunciado. ¿Qué carga tiene que tener? Ah, sí. Entonces, álgebra básica, D cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando. Y K que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Vale? Ah, vale, vale. Y ahora, si quiero quitar el cuadrado, tengo que hacer la raíz de los dos miembros. Pero la vez cuadrada ya ve el resultado, ¿no? Imagínate que me da 8, pues aquí la vez cuadrada 2. Sí, pero se trata de despejarlo con letras, no con números. Entonces lo que hago hace, la raíz de los dos miembros, raíz de Q cuadrado es Q. Y esto si quiero lo da igual. Eso está así, ¿no? Es la solución, ¿no? Sí. ¿Si no se pasa? ¿Puedo bueno acá? Ah, no puedo ver. Se supone. Gracias.